¡Hola! ¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy te voy a hacer un unboxing de unas piedras de ferrocio que sirven para iniciar el fuego. Lo que ven acá son dos que compré, son relativamente baratas, las compré porque cuando me robaron las cosas que tenía de pesca en el viaje que hice a Lonquimai, tenía una de estas no igual, una similar y la perdí. Son chinas y son una copia de unas que son mucho más caras. Vamos a abrir, hay de varios colores, negra, naranja, verde. Vamos a abrir uno. Viene con un trozo de paracord, un manual de instrucciones. Este es el modelo NanoStriker XL que indica cómo operarla, las partes que tiene, desatornillarla, cómo sacar la chispa y además incluye una instrucción de cómo afilar el pedazo de metal que hace que la chispa salga. Ya se los voy a demostrar, viene bien protegido. La parte verde es de aluminio, al parecer todo es de aluminio. Al sacar esta tapa se expone la piedra y al girar esta otra se expone el trozo metálico que hace que al flotarla contra la barra salgan chispas. Además, tanto en esta parte del aparato como en esta otra trae un O-ring, seguramente para evitar que le entre agua. Sin embargo, por defecto estos artilugios no sufren en el caso de ser mojados, como por ejemplo un encendedor o un fósforo que en el caso de que se mojan no prenden. En este caso si está mojado saca chispas igual. Las chispas son a alta temperatura, lo que hace que si uno prepara bien una base para hacer una fogata pueda realizarla. Les voy a mostrar el otro color. Antes de mostrar el otro color, contarles que además trae dos O-rings de repuesto y una pequeña argolla tipo llavero seguramente para colocarla ahí o acá. Vamos a abrir la otra para que vean el color naranja en comparación con el color verde. Lo único que se puede apreciar además del instrumento que está escrito es que ahí dice EDC que viene del inglés Everyday Carry y es conocido como EDC en Estados Unidos. Ahí está la piedra y ahí está el metal para frotarlo y que salgan chispas. También trae O-rings, O-rings de repuesto y un pedazo de paracord. Como les dije voy a dejar un link en la descripción al video donde pueden comprar estos chisperos. Valen alrededor de 5 dólares, son como 2500 pesos chilenos. Se demoran un poco en llegar, se demoran como dos meses en llegar, pero son mucho más baratos que los originales. También voy a dejar un link a la versión de los originales por si quieren comprarse el original. Yo el original no lo tenía en mi mano, pero se ve igual a este con la diferencia que efectivamente tiene una marca que lo hace un poco más caro. En MassDrop a veces aparecen estos equipos con un buen descuento. También voy a dejar un link a MassDrop. Salen cada 4 o 5 meses, así que si quieren comprarse el original y no el chino, también lo pueden hacer. Voy a dejar el link también en la descripción del video. Espero que este video les haya gustado. Si les gustó denle like, compártanlo con sus amigos, no olviden de suscribirse al canal y como siempre nos veremos en una próxima oportunidad. Gracias por ver el video.